Hola que tal gente de youtube, yo soy KPGamer y bienvenidos a un segundo episodio de Omegle Ahorita estaba viendo el anterior pero creo que no se grabó muy bien De igual forma no se perdieron de nada, puros argentinos encontré esa noche No hice nada divertido pero en el episodio anterior les dije que he estado buscando una puta ardilla de mierda A todos los que han visitado Omegle saben de que estoy hablando y estoy buscando esa puta ardilla de mierda Vamos a ver si los usuarios de Omegle me ayudan a buscarlo o a encontrarlo o a hacer algo Si es que empecemos Hola No nada, no tienes webcam Hola Empecemos escribiendo que sería muy bonito de escribir Y el otro episodio no se me grabó Que es este No se ni cuanto verga se grabó Dice que 3 minutos Pero ya que Ah, me da el pene ¿Por qué? Hi Hola Hola Soy AKP Gamer ¿Tú quién eres? Sí Ya les dije Que si Que si me entopaba un güey que me decía Hombre o mujer Pues obviamente le iba a decir que Que era mujer La puedes poner Está pues A baboso Aquí viene Puta madre Gracias por haberte ido Hijo de tu Puta madre Hola Hola No encuentro nadie Hola Hay alguien ahí Yo te veo ahí Yo sé que tú estás ahí ¿Nada? ¿Quieres chichis pa' la banda? Chichis pa' la banda Jeje Creo que voy a tener que poner el filtro O mis gustos Para que salga alguien con cámara Hola ¿Hay alguien ahí? Gracias ¿Quién está ahí? Quisiera saber Yo Hi Soy una mamada Lo sé Lo sé Hola ¿Hay alguien ahí? Quisiera saber Yo sé que tú estás ahí Detrás de esta pantalla Que estás viendo En tu En tu En tu pantalla Sé que estás ahí Hola Hi ¿Qué bien? ¿Cómo va todo? Extraño ¿Pones tu cam? Si sales con eso carnal No voy a poner la cam Y si la pongo Pues la estás viendo Estás viendo mi cam Por lo general Bien Bien estaño Qué bien ¿De dónde? ¿Eres? Tú quisiera saber Yo Vengo a buscar amigos Soy de KPGamer I am from Mexico O soy de México Para Para los que hablan español De Chile Oh Chile De México Y vienes a ligar O a O a perder El Tiempo Quisiera saber Yo quiero saber Todo carnal O carnalito O algo A perder el tiempo Felicidades Felicidades Ya somos Dos Tra Niños Queremos Perder El Tiempo Felicidades Te acabas de ganar Un aplauso Aplauso De KPGamer Bravo Jeta Tienes Cam ¿Por qué no pones Tu cam Eres Mujer Te creeré Mi estimado O estimala Chilena Bueno Y la Mayoría De la Gente Bueno 10 Y Soy Hombre Se V ¿Eres Hombre O Mujer Quisiera saber Y yo Sígueme En Twitter En Arroba AKP Gamer Y ahorita Pum Escape Te vas A la Verga Me va A contestar Qué lindo De su parte Gracias Chile Te amo I love you Sin albur Putos Ya los Conozco Jaja ¿Por qué Será? Esa es mi Mujer Ah Qué bien Qué bien Me alegro Mucho Y yo No Quieren Pongan Acá Con una Plática Estamos Mejor Que bien Y de Qué Parte De Chile Eres Quisiera Saber Yo Vamos a A tener Una Plática Muy Muy Bonita Quédense A verla Así es El inicio De esta Gran Telenovela De Amor En Omegle Estoy Bien Idiota De Santiago Oh Como Como está La crisis Por allá Quisiera Ver Y como Va La crisis Crisis Por allá Crisis O No Andan Increasing O No Yo Yo me Muevo Bien Monito Creo que me Puedo Poner Mi Gorro Porque Ya Sabemos Que Que Eres Mujercicia Que Siempre Hay Pero Hay Todo Bien Eje También Acá Está Igual Solo Que La Uno Un 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 ¡Suscríbete!